Y recuerden amigos, este hace un sorteo sobre una Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Si quieren saber cómo pueden participar en el sorteo, encontrarán un link directo en la descripción del video. Mucha suerte a todos. ¡Suscríbete al canal! Tengo que ir por aquí. Sí, voy bien. Subir y llegar ¿a dónde? Afrin, algo así. Este es lo que me falta por conseguir. Tengo que subir aquí. Vamos a seguir derecho. Quedó que seguir todavía más adelante. Y después... Es que tengo que subir. Ay, si fue en tiempos leales, este jodido mapa fuera más fácil. Mmm, hay muchos cofres que estoy dejando. Voy a escoger esto que está más fácil de... Mmm, y es peligro 20. No, me pasé. Creo que sí. Sí, atrás de nuevo. Ahí que voy al capítulo 2 de... Ajá, tengo que subir. Creo que es por aquí. Ahora sí. No, me voy a necesitar. No hay debil a eso. Vamos a jugar con un rayo No, ninguna débil es rayo Vamos a jugar con un rayo Ok, la espada Vamos a jugar con un rayo Un rayo Vamos a jugar con un rayo Vamos a jugar con un rayo Recuperar energías No, esa pone debido a la oscuridad Vamos a atacarlo con hielo Aunque saco el hielo de hielo No aguanta Ahora vamos con la abeja ¿Dónde está el hielo? No voy a tirar ¡Suscríbete al canal! Hmm, ahora iré bien, ahora sí. ¿Eh? Parece que me pase. No, mentira. Vengo de por aquí. Voy a buscar la puerta ahí. Por aquí arriba. Ah, ya vi esos órdenes. Ah, cofre. ¿Es una persona? ¿Qué es una persona? ¿Qué es una persona puede tocar así? ¿Qué es una persona puede encarar a la perma? El pecho. ¡Suscríbete al canal! Tengo que hacer para poder dar la perma. ¡A ver el riesco! ¡Los vres! ¡Los vres! ¡Gracias! ¡Los vres! ¡Uno es esta! ¡Los vres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! a eso de ella probar, guía, seleccion una mujer Me dice algo, eso tendrá que ver con una misión secundaria, algo así será Espérate, ¿es por aquí? No, no es por aquí Ahora sí es por aquí Sí, ya llegué al sitio Entonces vamos a hacerlo de siempre amigos, una pequeña pausa para comprar más armadura y todo eso Y vuelvo Ahora Y vamos amigos, ya volví Vamos ahora a ser prólogo del último personaje que faltaba por conseguir Boticario, voy a hacer eso como una especie de médico o algo A fama Ceuto y que hubo así Si es lo que hace al Boticario hace un Tidoto y eso es Me viene a usar la doble entonces para el grupo posiblemente Y a ti, ya después de eso poder hacer mi equipo como más me sienta cómodo Aunque posiblemente termino usando a todos según el tipo de jefe y eso Quizá Vamos allá No, 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 no. No, 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 no Vamos allá Chuyo, Withá Adiós ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me equivoco, esta persona Gracias, Afe Es cierto Esto es un gran uso Hay una buena alimentos No me es feliz la diversión HD hace su trabajo, se siente como si fuera mi bro cuando se acuerde el dinero ella como que es una bolsa como con moneda el cual se sintió en la vibración de los joy-con esto está bien que haga también sintió la puesta, esto también que haga como los efectos de diversión HD y eso que lo aproveche, o sea yo que Nintendo metió la mano en este juego, también junto con el Square Enix Más, ¿verdad? ¿Has visto? ¡Has hecho una buena medicina! ¡Has visto! 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 ¡Nosotros estáитиus! ¡Has visto! ¡V asthma! ¿ natural到 testedüt En? ¡Ch而且 4 esquemas! ¡ pensa eso! ¡Gracias! ¿No? ¿No? Si tú no tienes dinero, si te muestras de una persona en el lugar. ¿Qué? Si... No, no, no. ¿Lo tienes que hacer? No tienes que hacerle un marido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Vamos a la cueva entonces Deja ver que tío personaje es él Usa hacha Solo usa hacha Es increíble Solo usa hacha Solo usa hacha Solo usa hacha Solo usa hacha ok vamos allá El peligro 11 Voy a tener que leviar porque según lo que veo Aquí me recomienda Nivel 23 Para seguir a otros sitios Oh dios Vamos allá Si Derecho No 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 y eso corio oh bien sartén Oh, pero eso es esta cosa A ver, es un ataque al gobierno Oh, que ataque al gobierno Ok Bien Uff, que fuerte está pegando, eh , que fuerte está pegando, eh , que fuerte está pegando, eh , que fuerte está pegando, eh ¡Suscríbete! 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 ¡Ganbarimás! Bien Juro Con un segundo Debe de la moto estar cuba Digo, tienen que serlo, porque para elegir este personaje y hacer las historias con él Ya que se ve que no es muy fuerte, que digamos Se ve un problema serio Ok, ya estoy llegando donde está la criatura Está bien así Vamos, vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bm2 Membre Sra. Ahora queda la grande. Esta bien, la daga le hace daño. Así que la luz no le hace daño y así lo descubrí ya. Ah, está bien, la luz no le hace daño. Y ahora le rompí el acero. El embocamiento ese que tenía. Eso lo rompí. Lo rompí. Esta ya está en tu nombre. Pues otra. Lo rompí. No hay escala. Elcente tu desemblaje. ¡Qué tío! Vamos a ir. Si, ahora cae con la fuma y ahora viene sin invocaciones Un momento así se vea bien Y viene sin invocaciones poderosas, así como el divertílogo de enzoom Pero no firmado Qu aquest tema Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Mmm! ¡Oh! Ay, yo, comienzo a comer de semillas suaves y todo eso, es para... es para él, eh. Las personas... las personas como él. ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.